Pues ahora el cuerpo como que nos pide algo más refrescante. Entonces, ¿qué os parece si hacemos un sorbete de sandía así sandunguero, con frambuesa y toquecito de tequila? ¿A qué suena sugerente? Pues los ingredientes son más que sencillos. Nos hace falta 400 gramos de sandía bien limpia. Lo que haremos será quitarle la corteza, las pepitas se las dejamos, porque estas son muy pequeñitas, son de estas que se mastican, es una sandía sin pepitas. Y nos quedaremos con la sandía. 150 gramos de frambuesa congelada, que no la veis porque hemos comprado frambuesa directamente congelada. Y luego, lo que caracteriza un sorbete es que lleva almíbar en vez de lácteos. ¿Qué es un almíbar? Pues una proporción determinada de agua, que en este caso son 400 gramos, y azúcar, que en este caso son 250 gramos. Chocolate negro, para hacer unas virutitas maravillosas. Ralladura de dos limas para aromatizar y para darle el toque chingón, un chupitico de tequila. Mira, ese es para el sorbete. Con el resto de la botella, ya veremos si ponemos sal y limón, así como Julieta Venegas decía. Vamos al lío. Lo primero es hacer el almíbar y congelar la sandía, más o menos al unísono. Cogemos por aquí, para el almíbar. Ya os digo que un almíbar es una proporción de agua y azúcar determinada que se utiliza en infinidad de preparaciones de pastelería. Pero un sorbete se diferencia de un helado en que la base del sorbete es el almíbar, agua y azúcar, que puede llevar especias, puede llevar cítricos, también puede estar aromatizado. Y la base de un helado es la crema, la nata, la leche, los huevos o todo ello. Además, que os digo, si la sandía os pasa como a mí y es una de vuestras frutas favoritas, en mi caso, es, vamos, la fruta del verano. Melón y sandía me puedo comer una tranquilamente cada día. Que ya sé que es un poco excesivo, pero es que llegas con el calorcito por la noche y dices, joder, qué calor y no tengo mucho hambre. Pero quiero comer algo y que me refresque y que pueda haber mejor que abrirte una sandía por la mitad o lo que estamos haciendo. Quitarle toda la cáscara a una sandía, cortarla en dados y empezar a comer y a comer y a comer. Y a lo que te das cuenta, alguna noche, no te voy a decir que una sandía, pero media sandía de estas hermosas ha caído. Ha caído, pero a manos de una sola persona en nuestra casa. Es una fruta maravillosa, tan apenas tiene calorías, como podréis imaginaros, es súper hidratante, porque la sandía debe ser un 99% de agua tranquilamente. De hecho, la sandía cuando la trituras, es curioso lo que pasa con esta fruta, no suele pasar con todas. Tú trituras una pera, la pruebas, el puré de pera y dices, esto sabe a pera, es pera, es pera. ¿Trituras manzana? Sigue sabiendo a manzana. ¿Trituras melón? Sigue sabiendo a melón. Pero, tú trituras sandía y ya no es lo mismo, te cuesta identificar, o el cambio es tan grande que dices, es sandía, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la principal virtud de la sandía es su textura, es lo que la hace tan especial. Es una fruta que no tiene un sabor tan penetrante, sí que sabe, pero no es, yo que sé, no es un kiwi, por ejemplo. Y cuando la trituras ya te cuesta un poquito más identificarla, sigue siendo algo muy rico y refrescante, pero ya no es lo mismo, ni mejor ni peor, diferente. Espero haberme explicado. Ahí os dejo mis pensamientos. Yo cuando voy al baño pienso en estas cosas. Otros, yo que sé, pues hacen el wardle. Cogemos por aquí lo importante, quitamos bien toda la corteza. Cortamos en daditos. Estoy empezando a salivar irreflenablemente el perfume que me está subiendo de la sandía, el oír crujir esto, la fresquita que está... Es que me estoy poniendo nerviosete. Muy bien. Y cortamos dados de sandía que más tarde se convertirán en cubitos de sandía. Tengo aquí una bolsa alimentaria. Maravilloso invento. Maravilloso. O sea, no me canso de recomendarlo. Que muchas veces nos volvemos locos con tuppers, con cosas. Y las bolsas alimentarias, luego las tiras al reciclaje y ya está. No gastarlas al tuntún, pero cuando las uses, úsalas bien. Y por ejemplo, para este tipo de cosas vienen perfectas. Ponemos por aquí esos dados de sandía y nos vamos a ir al congelador. Recordad que la frambuesa ya está congelada. Ahora nos toca congelar la sandía. Un truco bueno. Os voy a enseñar. Vamos a ver. Vamos a hacernos sitio para que lo veáis. Esto no lo quiero envasar al vacío, pero ya puestos, ya que tengo esta bolsa aquí, imaginaos que esto es una salsa o que queréis sacarle la mayor cantidad de aire y no tenéis envasador al vacío. ¿Cómo lo hacéis? Aspirando. Es una opción. No es muy higiénica ni muy recomendable. Mirad, ponéis esto en el cantito de la mesa y vais subiendo y el propio peso de la sandía hace que se saque todo el aire. Como es una bolsa de clip, con un cierre de zip, lo que hacéis una vez que está arriba es pasarle el zip y ya lo tenéis. Le sale, no todo el aire, no es un envasado, pero le sale bastante aire. Así que tenéis este consejo. Para envasar salsas viene perfecto. Nos vamos con esto al congelador durante aproximadamente tres horitas. No sé, lo que le cueste que esto se quede como una piedra. Y a partir de esa piedra de hielo sacaremos un sorbete que va a estar tremendo. Recordad, sorbete de sandía con toquecito de tequila. Vengo para aquí que es que me he dejado un dedo, se me ha olvidado. Ahora ya voy a quitar el vacío que he hecho. No tiene sentido. Ah, y el almíbar se hierve durante cinco minutos y apagamos el fuego. Y ahora como si estuviésemos en las fiestas del pueblo, cuando sacan así la bolsa de hielo que lleva ahí todo el año esperando las fiestas del año anterior esperando, aunque hay pueblos que tienen diez fiestas al año y ahí no es necesario, lo que hacemos es coger y golpear la sandía que está como una piedra. Está completamente congelada. El vaso americano es potente, pero aquí con la ayuda necesita. Y una vez que hemos soltado todos los pedrolos de sandía, los ponemos en el vaso americano. Muy bien. Esto también lo podrías montar formato polo y estaría bien rico. Vas chupando por ahí. Lo que pasa es que en masticar esto, cuidado que te salta un empaste. Tenemos la frambuesa congelada. Ya sé que no tiene muy buen aspecto, es frambuesa congelada. Ahora, precisamente es más barata porque cogen frambuesas rotas, etcétera, pero para hacer este tipo de cosas os garantizo que funciona a las mil maravillas. Rascamos por ahí todo. Uy, qué frío está esto. Ponemos por acá la sandía y todo lo que se me ha caído lo recogemos también, que no pasa nada, que la mesa está muy límpica. Y le ponemos ahora ralladura de lima. Vamos a dejarnos la de una para rematar el postre, pero una se la ponemos ya para que se entremezcle y deje el saborcito. La lima y el tequila se llevan de maravilla. Y a su vez, todo esto con la sandía y con la frambuesa no te quiero ni contar. O sea, tenemos aquí la frescura hecha sorbete. Y una vez hecho esto, ponemos la tapa. El tequila me lo voy a empapuzar entero. No yo, sino el sorbete. Lo ponemos un chupito de tequila. Podéis poner dorado, tequila blanco, el que queráis. Y ahora, enchegamos. Va a haber bastante ruido. Enchegamos la batidora. Ponemos el botón de on primero y enchegamos la batidora. Eso está bien. ¿Veis que le cuesta, no? Es normal. No pasa absolutamente nada. Lo que hacemos es ir agregando sorbete, perdón, almíbar, poco a poco. Fíjate, se mueve hasta el rallador. Es una cosa increíble. Y a medida que cae al fondo, se va formando la textura sorbetesca. Y ya, cuando esté todo cremosito, tendremos nuestro sorbete. Lo tenemos listo. Madre mía, qué textura tiene esto. Que el lametón le daba. Venga, cogemos por acá y tenemos todo listo. Y está con una textura inigualable. Mirad, mirad. Qué auténtica maravilla, qué cremosidad. Y además, recordad que el tequila es un anticongelante. El alcohol, en general, es un anticongelante. Con lo cual, la textura que le añade, si lo metéis a esto al congelador, va a seguir estando cremosito como esto. Maravilloso. Vamos a hacer una montañita de sorbete. La frambuesa ayuda mucho, mucho a potenciar el color, que si no hubiese quedado un poco así, rosa, aburridillo. Y vamos a rematar la jugada con la ralladura de la lima que nos habíamos dejado. Y unas viruticas de chocolate. No compradas, sino hechas por nosotros. Coges tu chocolate favorito, cortas fino con el cebollero, con el cuchillo más recio que tengas y haces estas virutas finitas. Y todo esto lo pones por aquí, coronando, coronando, coro, 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 coronando este maravilloso sorbete que nos hemos marcado. Necesito una cuchara para despedirme. Lleva sandía, lleva frambuesas, lleva ralladura de lima y tequila. ¡Ándele!